Por otro lado, una labor honesta por parte de una mujer que encontró una billetera con bastante dinero, se la devolvió a su propietario y desapareció sin recibir nada a cambio. En el siguiente informe les comentamos los detalles sobre este hecho. Vamos a darle un reconocimiento a la señora. Necesitamos contactarla. ¿Por qué? Porque ser honesto paga. ¿Listo? Entonces, súper atentos las personas que la conozcan. El número es 322-732-8640. Ay, gracias. Esta es la petición que hace un joven a una mujer que devolvió su billetera con 3 millones de pesos en su interior. Tomo el bus, estoy un poco afanado, bajo corriendo del bus, me subo al Transmilenio. En el momento que voy a pagar el pasaje, el tiquete de Transmilenio, recargar la tarjeta, no tengo la billetera. Tras pasar un largo tiempo, la mujer dejó la billetera en un centro bancario. Aproximadamente a las 4 y media, 5 de la tarde, recibo una llamada de una funcionaria del Banco Avevillas. Me dice, hablo con el señor, pan, 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 nombre. Me dice, acá hay una señorita con una billetera y con todos sus documentos. Owen se siente agradecido ya que ese dinero no le pertenecía y el acto de honestidad de la mujer permitió poderlo recuperar. No, 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 no.